El sol trae El consuelo de los lamentos Dueños de tu prisión y el fin Bajo un cielo abierto El sol abre el camino a la razón Lavará poco a poco los engaños Y el dolor una a la vez Las horas caerán uno a la vez Sabremos soltar Quisiera verte sonreír Como la primera vez Tu sol va a salir Y mi pena arreglaré Aún me encuentro en la noche Junto al silencio Puedo armar las figuras De mis anhelos Esta fría tormenta Va hacia el mar Ya la ha visto arrojar Oro y miseria Viste tu amor Las manos, la paz Fuiste una luz En mi oscuridad Quisiera verte sonreír Como la primera vez Nunca olvidaré Todo lo que has hecho por mí ¡Gracias!